Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrado. La Comarca.tv, desde Alcañiz, provincia de Teruel. Seguimos con las provincias y nos vamos a una que a mí me recuerda un poquito a Teruel, es Soria, primero por cercanía un poco con Aragón, estamos ahí, somos limítrofes, compartimos un poco esa zona, un poco entre Moncayo y el Valle del Ebro, y comentar que tenemos productos muy similares, es una zona de secaderos de jamones, no tienen denominación, pero también hacen sus propios jamones, tienen una muy buena trufa, unas buenas setas, buenos quesos, es una provincia básicamente ganadera y agricultora, un poco lo que seríamos nosotros, Teruel. Y os he traído una receta un poquito bastante soriana, es más, se llaman a la soriana, en este caso son unas setas, una de las provincias que tiene más setas, esta es una seta común, una seta de cardo, la de cultivo, no es la salvaje, y la vamos a hacer a la soriana, la soriana es con un poquito de jamón, un poquito de pimiento rojo, un poco de salsa de tomate, pondremos un poquito de perejil picado, un ajo y una pizca de guindilla, no la pondremos toda que tiene mala leche, un huevo que lo revolveremos en el último momento, un poquito de sal y aceite, el aceite si es de Bajo Aragón no pasa nada, será también a la soriana. Y luego aquí tenemos unos culises de albahaca y un poquito de Pedro Jiménez para decorar un pelín el plato, esto no forma parte de la receta, es solo para un poco vestirlo. Lo primero que vamos a hacer es preparar el ajo, simplemente lo vamos a laminar, no lo vamos a hacer entero porque igual es mucho, haremos medio, y os digo que es para una ración lo que vamos a preparar aquí. Entonces simplemente, una vez pelado, cortaremos unas láminas. Yo creo que con eso vamos de sobras. Echaremos un buen chorro en la sartén, una sartén de un tamaño medio, tirando a pequeñita, solo una ración en la que vamos a elaborar. Y echaremos un buen chorrito de aceite. Lo que vamos a hacer es dejar ese ajo que empieza a sofreír. Lo vamos a dejar muy flojito para evitar que se nos queme, que se unte bien con el aceite, y lo dejamos a fuego suave que vaya un poquito sofriendo. Y mientras tanto, nos vamos a ir preparando el jamón en dados y el pimiento en tiras. Para el jamón en dados, cortamos unas tiras, montando los filetes para hacer menos cortes. Y de estas tiras vamos a cortar unos daditos. Lo vamos a reservar mientras se nos va empezando un poquito a coger color el ajo. No hace falta que se nos tueste mucho, pero sí es importante que nos suelte un poco de color, que nos deje ese saborcito ajo tostado. Ya sabéis que el ajo tostado, si se nos tuesta en exceso, amarga mucho. Entonces hay que evitar, sobre todo, que se queme. Si se quema, más vale tirar todo a la sartén y volver a empezar que aprovechar ese aceite o intentar solo quitar el ajo. El sabor se nos va a quedar igual. Y esto vamos a hacer unas tiras. Una juliana, como va a ser muy larga, la vamos a cortar a la mitad. Y haremos unas tiras finitas para que se nos cocinen un poco más rápido y no tengamos que alargar mucho el tiempo de la receta. Fijaros, simplemente unas pequeñas tiras. Y lo vamos a juntar ya con el jamón, puesto que lo llevaremos todo a la vez a la sartén. Lo tenemos ahí. Y bien, os voy a ir preparando las setas. Las setas, lógicamente, tienen varios tamaños. Tenemos tamaños grandes, o incluso bastante más grandes que estas, casi del doble. Entonces vamos a jugar un poco con el troceado. Por ejemplo, estas de este tamaño las podemos dejar enteras, no nos pasaría nada. Es un tamaño bastante fácil de comer, nada más porque van a mermar bastante. Pero estas es conveniente trocearlas un poquito. Pues prácticamente las podemos partir, por ejemplo, en tres, estas grandes. Incluso en cuatro o en dos. Pero vamos, depende un poquito del tamaño. Esta en dos, por ejemplo, no sería suficiente. Simplemente estiramos una seta muy frágil. Se puede romper con cierta facilidad. Entonces, con la misma mano, nos lo dejamos ya preparado. Y nos vamos para el fuego. Para que veáis, lo dejo ya por aquí preparados los siguientes pasos. Ahora sí que subo un poco la marcha, ya que vamos a estar aquí controlándolo. Y podemos arriesgar un poquito más, ¿no? Subiéndole el fuego. Lo junto así un poquito en la esquina, para que me fría más cómodamente, para que no se me esparza el aceite. Así adelantamos un poquito, lo que sería el proceso de dorado del ajo. Y fijaros, una vez ya empieza simplemente a coger un pelín de color, le incorporaremos el pimiento y el jamón. Lo revolveremos un poquito. No le vamos a incorporar ahora sal, puesto que el jamón nos va a dar ya ese toque de salazón. Lo que haremos es incorporarla cuando incorporemos el huevo. Del mismo huevo añadiremos ese poquito de sal que nos haga falta ya. Bien, si os fijáis, lo podemos ir dejando así. Un par de minutitos nada más. No llegará tanto. Que coja un poquito, solo que se nos cambie el color el jamón, ¿no? Que nos coja, esa grasa se nos vuelva transparente un poquito y el jamón cambie a un color más oscuro, la parte más de la carne. Ahí ya lo tendremos para añadir la seta. La seta la hemos lavado, la hemos secado un poquito, la hemos dejado escurrir, para que no estuviera húmeda y así nos suelte menos agua, pero siempre nos va a soltar agua. Una gran cantidad de la seta pertenece a agua, prácticamente un 98%. Entonces, nos irá soltando un poco de agua. Lo que tenemos que hacer es dejar que se cocine hasta que prácticamente desaparezca el agua de la sartén. Puede tardar alrededor de 4 o 5 minutos. Vamos a ayudarle un poco así con la espátula para que se vaya mezclando un poquito. Y lo dejamos que vaya un poquito cocinando, aproximadamente, ya os digo, 3 o 4 minutitos para que suelte un poco ese agua. Mientras tanto, vamos a picar la guindillita, que la vamos a incorporar a la vez que incorporemos el tomate, incluso un pelín antes para que coja un poco de sofrito. Yo creo que con la mitad nos valdrá de una guindilla. Si no os gusta el picante, podéis suprimirla, ¿eh? Eso ya un poco a vuestro gusto. En este caso, la receta lo lleva, así que vamos a intentar ser un poco fieles y pondremos un poquito. Fijaros, no voy a poner ni media para que así solamente nos realce un poco el gusto pero no nos oscurezca con el picante el resto de sabores del plato. Simplemente le añadimos un pelín. Dejamos que se reparta un poco por el resto del producto que tenemos en la sartén y seguiremos dejando que vaya pochando un poquito. Mientras tanto, podemos utilizar salsa de tomate o tomate rallado. En caso de que sea salsa de tomate deberíamos incorporarlo ya, puesto que nos va a tener que reducir durante más tiempo, casi alrededor de entre 10 minutos, 12, fácilmente. Nosotros hemos optado por la salsa de tomate, pero que tengáis la opción de tomate rallado, simplemente hay que dejarlo más tiempo hasta que seque. Lo que vamos a hacer mientras es picar el perejil. Lo vamos a aprovechar, mientras va cocinando un poquito, a ir adelantándonos otra faena. Fijaros, simplemente hacemos una maraña, la mantenemos apretada y hacemos unas pequeñas tiras. Esto lo giramos un poquito y vamos al contrario cortando para que así prácticamente nos quede ya picado en dos veces. Que vemos que eso, le echamos un repasito un poco más y vemos que algún trocito se nos ha quedado un poco grande. Le damos un par de veces más por encima para asegurar que nos quede fino y ya lo reservamos. Utilizaremos la mitad durante la cocción y la otra mitad la utilizaremos luego al final para darle un toque verde y un poquito más de frescor al plato. Y nos vamos a dejar ya huevo batido. En caso de que fuera para una persona bastante comedora, incluso podéis poner dos huevos y con un buen trozo de pan casi casi tenemos la comida preparada. Aquí es donde le vamos a incorporar bastante sal. Es lo último que vamos a añadir, no demasiada, pero un poquito sí. Y luego lo que haremos es terminar con un poco de sal maldon o de sal en escamas. Si viéramos que se nos queda un poquito falto de sal, esa sal en escamas nos acabarán de rematar el plato. Simplemente lo vamos a dejar bien batido y nos vamos a continuar al fuego. Ahora sí que me llevo el tomate que prácticamente lo debemos tener a punto. Si os fijáis, os voy a acercar un poco la sartén. Ya nos va soltando un poquito de agua la misma seta. Si os fijáis, ya corre no es aceite, es más agua. Hay que dejar que vaya evaporando un poquito. Nosotros ahora le vamos a echar el tomate y lo vamos a dejar que cocine lentamente durante alrededor de 4 o 5 minutos más. Ya os digo que si fuera tomate triturado deberíamos ampliar el tiempo a unos 12 o 15 minutos fácilmente. Simplemente añadimos el tomate. Lo devolvemos un poquito. Le vamos a bajar el fuego para que se nos vaya cocinando un poco la seta. Y en cosa de 3 o 4 minutos lo tenemos. Os voy a quitar un poquito estas cosas y añadimos el huevo. En 2 o 3 minutitos volvemos, añadimos el huevo y terminamos el plato. Venga, vuelvo enseguida. Hasta ahora. Os he dicho que volvía. Aquí estamos. Os tengo la sartén ya a punto caramelo. Han pasado 5 minutos. La tenemos, os la voy a enseñar. Simplemente, pues, se ha cocinado un poquito el pimiento que es la parte más dura del plato que debemos dejar que un poquito se nos cocine para poder tener una sensación agradable y la seta ya la tenemos. O sea, se ha encogido un poquito merma un 50% alrededor. Va por ahí y simplemente lo tenemos ya esperando el huevo. Antes del huevo le vamos a echar la mitad del perejil. En este caso, más o menos la mitad. Si te lo vierais mucho, lógicamente, una pizca. Eso ya un poquito dependiendo del volumen. Vamos a añadir un pelín para que nos aromatice y nos deje el sabor y luego decoraremos con el resto por encima. Entonces, me voy a traer el huevo que lo hemos batido con un poco de sal, incluso con un pelín más de sal puesto que aquí no hemos añadido nada ya que ya va el jamón y simplemente vamos a incorporar el huevo. Lo que vamos a hacer es una especie de huevo revuelto, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora sí que le puedo subir un pelín el fuego pero controlando y evitar sobre todo que se nos seque en exceso, ¿no? Lo que no debemos hacer es dejar que se nos seque en exceso el huevo, si no, no será agradable. Entonces, lo que vamos a ir dándole calor y dejando que con ese calor nos vaya cuajando pero ya fuera del fuego. ¿Qué vemos que necesita un poquito más? Lo acercamos que coja temperatura y volvemos para afuera y así dejamos que el huevo vaya trabando poquito a poco todo y se nos quede una textura jugosa. Prácticamente lo tenemos terminado. Apagamos el fuego para evitar que se nos cuaje y lo que vamos a hacer es preparar el plato para emplatar. En este caso, pues, hoy una bandeja grande para que lo veáis bien y simplemente pues la vamos a a decorar un poquito. Pues vamos a hacer, por ejemplo, unos cordones de albahaca que todos puede venir muy bien simplemente para dar un poco de color al plato y nos vamos a traer lo que tenemos en la sartén. Estas setas a la soriana que huelen, la verdad, que alimentan. Y fijaros, si me tengo una cucharita las vamos a poner de un poco, un poquito ordenadas en el centro del dibujo. Ahí, otro poquito por aquí. Vamos a dejar una seta para coronar para que se vea un poco el producto base, ¿no? El producto principal de la receta. Los recuerdos son setas a la soriana. Y os voy a avanzar que la semana que viene nos toca jugar en casa. Jugamos con la provincia de Teruel. Así que tenemos que hacer algo un poco que llame la atención, ¿no? Aunque ahí nos toca a Soria, pues sabéis que somos turolenses y que nos gusta. Y fijaros, vamos a echar aquí un poquito de perejil, una ramita de tomillo y un poquito de balsámico de Pedro Jiménez, pero simplemente por manchar un pelín el plato. Y prácticamente tenemos la receta terminada. Queremos que se nos saque un pelín a lo mejor sensación de seco. Simplemente con el dedo con cuidado para no caer demasiado aceite. Echamos unas gotitas y conseguiremos que nos brille otra vez y que nos dé un poquito más de alegría. Y nada, lo dicho, la semana que viene venimos con Teruel, no os lo perdáis. Somos la despensa de España. Tenemos los mejores productos, entre ellos setas. Tenemos muchas cosas que en España tenemos cosas muy buenas, pero en Teruel de verdad que vale la pena venir. Nos vemos la semana que viene desde Teruel. Hasta luego. ¡Gracias!